Dente definitivamente, profesión mujer y amigas, seguimos sorprendidas de grandes historias de vida, pero sobre todo, historias de pasiones. En esta ocasión, pasión a la velocidad. Y es que Soni, han dicho que manejamos mal, que no sabemos de carros y que no nos gusta la velocidad. Creo que algunos están equivocados, ¿eh? No, bueno, están totalmente equivocados, créeme. O sea, a mí sí me da coraje que ya desde que vas, no sé, con un hombre en el coche y ven que alguien se mete, seguro ha de ser mujer. Bueno, en realidad dicen, seguro ha de ser vieja. Oye, qué malas mamas nos hemos hecho y no es cierto. No es cierto. Creo que tú nos traes un ejemplo maravilloso de la habilidad que tenemos también en el auto, ¿cómo no? Así es, de la pasión a la velocidad y de una chica muy comprometida con esta carrera que piensa ser parte de su vida, por la que está empezando el estación con el pie derecho y por eso vamos a presentar la historia de María en el día de hoy. Me encantan todas las historias que nos trae Camila. Gracias, de verdad. Y qué importante además es que desde chiquitos fomentemos como nuestros hijos que realmente le entremos a las cosas que nos gusta hacer, porque luego los resultados son como los que vamos a ver ahorita. Vamos a ver la canción. Mariana, piloto de Coca. La voluntad obstinada de perseguir una ambición propia es verdaderamente una fuerza que puede hacer superar obstáculos. Enzo Ferrari. Mientras disfrutábamos de un viaje familiar, nos encontramos con una pista de go-karts. Pero yo, siendo una niña de muñecas, pensé que actividades tan extremas eran menos frecuentadas por nosotras. Para mi sorpresa, no solo esta actividad era practicada por las mujeres, sino que ahí mismo, dentro del circuito amateur, se encontraba una mujer corriendo al lado de los profesionales. Y ya saben, yo tenía que conocerla. ¿Eres la famosa piloto de karts? Sí, exactamente. Ay, qué bueno, pues gusto en conocerte. Igualmente. Mariana es una mujer como tú, con la única diferencia de que no necesita licencia para vivir su pasión por la velocidad y la adrenalina. ¿Este es el tuyo? Es este, sí. Uy, está bonito. Ah, gracias. ¿Y tú has sentido así como discriminación? Pues a veces, al principio sí lo sentí muchísimo. Al principio era como, ay no, una niña. No, o sea, no me aceptaban ni me hablaban. Es que nos tienen miedo. ¿Y los chicos no se van a detener? ¿Porque seas mujer? ¿No te va a decir que estás usted? No. No, 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 para no, nunca, nunca, nunca. Incluso hasta cuando se enojan te hacen señas. A mí ya me pasó, entonces. Qué grueso. Sí, 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 sí. ¿Y tú le contestaste? No, para nada, fue como, ok, ahorita te alcanzo y te vuelvo a pasar. Así debe ser, una dama jamás pierde el corte y demuestra con ello. Aunque ellos recurran siempre a la agresión. Si te vas a encontrar a alguna chava, pues yo diría que son dos o tres, o sea, máximo, ¿no? ¿Y admires alguna, conoces alguna que ya esté en Fórmula? Sí, 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 sí. Danica Patrick. Danica Patrick no solo es la mujer más exitosa del automovilismo, sino una de las más prolíficas del mundo deportivo en general. Ya se nazca la Fórmula Indy, grandes representantes del deporte motor como Darío Franquini y Juan Pablo Montoya, que llegaron de la Fórmula 1 a estos circuitos, se toparon con Paredal enfrentarse a esta representante del orgullo femenino. Mariana no podría haber escogido un modelo mejor. Pues me encantaría Fórmula 1, o sea, es súper complicado, o sea, sé que es muy, muy complicado, pero creo que todo en este mundo se puede, ¿no? Fue de que esté hablando con la que será la primera mujer en Fórmula 1. Danos uno bueno, ¿eh? El más veloz. Durante el día de práctica, Mariana me invitó a probar uno de los carts de renta. Fue ahí donde me di cuenta. Dicen que detrás de ese casco se encuentra la verdadera candidata presidencial. Que si lo dejé bien o lo puse mal, o así va. Ah, es que eso va abajo. Y que es la única mujer capaz de resistir la tentación de comerse la autotortilla. Lo único que sabemos es que le dicen cartla. Ay, está muy duro el volante. ¿Mariana? Es solo estrategia para darles chance. Pues ya le di, pero no quiere. Cartla avanza lentamente porque es una mujer muy responsable para manejar. ¿Aquí eres todo? ¡Me estoy hablando! Dejando que pasen los más pequeños para que levanten su ánimo. Ya, ¿no? ¿Ya? Llegando a la meta me doy cuenta que conducir a gran velocidad no es una de las virtudes de cartla. Me sentía como abuelita. Todo me pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Soy muy mala! No, 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 es tan bien. Ay, me lloro que iba a 10 y me lloro todo pasa así. Hoy es el día de la gran carrera. Mariana me invitó a verla conducir. El éxito estará de su lado. Aproveché el tiempo de preparación para conocer a Mariana a través de quien la conoce mejor. Su mamá. Cuando conocí a José Luis por las motos, pero yo tampoco me subía, además ni la alcanzaba. Pero de ahí empezamos a compartir todo este gusto por la velocidad. Todo me espere, menos que a Mariana le encantara, la verdad. Sin la familia, el éxito no sabe igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, qué pasa. Acérdense, hay una dama y somos muy caballeros, ¿eh? No. Ya va. Tranquila, tranquila. Vaya. Queremos romper la bata. Así que está. Éxito, Mariana. Desde que el automovilismo apareció a finales de 1940, muchas categorías se han desarrollado desde entonces. Cada una depende del tamaño y silencaje del motor. Así como los circuitos y tipos de automóviles a manejar, siendo las más populares la NASCAR y la Fórmula 1. Actualmente muchos pilotos han salido de categorías CAR, como en la que participa Mariana. Un buen augurio para una gran mujer. Definitivamente el precio del éxito tiene su riesgo. ¡Qué presión salir después del accidente! ¡Guau! ¡Ya está en segundo lugar! ¡Ese es mi gallo! Y volvieron a parar la carrera. ¡Ya, hombre! ¡Llené el trofé, Mariana! ¡Sí! ¡Qué coraje que haya terminado así, ¿no? ¿Y por qué tú hubieras llegado en... En segundo, empezamos juntos y llegamos. Primero, sí. Esta niña es grande. ¡Sí! 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 Hasta los grandes... ¡Sí! ¡Sí! Hasta los grandes tienen pequeños tropiezos. Un verdadero campeón es aquel que se levanta y lo vuelve a intentar. Estoy segura que ella será una leyenda. Es algo que tengo que aprender, o sea, que son coches de carreras y esas cosas pasan en los coches de carreras. Pues mira, yo te podría decir que no me falta nada, o sea, soy una niña súper feliz. Mi papá me ha pedido totalmente, mi mamá también, mis hermanos les encanta. La verdadera grandeza de un ideal no es alcanzarlo, sino luchar por él. Así lo demostró Mariana, una mujer valiente, tenaz, perseverante y con un gran espíritu de lucha. Digna representante de la profesión más hermosa, gratificante y trascendente. Profesión mujer. Definitivamente yo quiero felicitar a Mariana porque no cualquiera le entra a ese nivel de adrenalina. Yo, yo no. Y también a ti, Carlita. Digo, el que te subiste era un poquito más chiquito, ¿verdad? Pero de cualquier manera tiene su complejidad. Yo iba como a 10, Sonia, la verdad. A mí no me gusta la velocidad, pero admiro a las mujeres que sí, esa destreza y habilidad. Sobre todo esa entrega. Exactamente, ¿no? Y cuántas cosas, digo, que has tú estado viviendo en estas, a lo largo de todas estas cápsulas que has hecho. De verdad, te juro que sí te admiro, Carlita, porque le has entrado a todo. Con miedito en algunos casos o no, pero sí le entras. Y espérate las que faltan, ¿eh? Ya me imagino. Tú, tranquila, porque vas a ver que te vas a sorprender. Y sobre todo con estas historias de grandes mujeres, signas representantes de esta profesión, que es Profesión Mujer. Muchas gracias. Seguimos en busca de masas. Y es que si conocen alguna, pues que se pongan en contacto con nosotros. Que seguramente hay muchísimas, Carlita. Fíjate cuántas cosas hemos estado descubriendo en diferentes ámbitos, ¿no? Que nunca nos hubiéramos imaginado que somos tan capaces de hacer las cosas. Qué padre, qué padre que has tenido la oportunidad de conocerlas y de traernos, principalmente. Es un placer para ustedes, mujeres. Y bueno, pues ahora tendremos que ir. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen los que nos dicen?